Hola 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 ¿Qué? 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 ¿Ojito? Probételo Probételo Cuatro en el equipo ¿Qué? 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 Perfecto No, yo quería creer Está C fatto Emilia, Emilia No sé nivelarla ahora, se va a venir en cielo con la scuadra, lo he visto en el año ahorita, primero con un gol ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es la guerra de la ristencia carisma? ¡Gracias! ¡Viva un buen malo! ¡Nos vamos a llorar de los cosetas! Esa imagen esta es muy culera Ya no mas sin token y sin nada jugado Vamos a ver como se ve en general Ahí no mas esta mejor que esta Pro Que un evento Pro y caga con todos los pinches token la Pro Vamos a ver 18, 12, 12, 13 Cuantos son los tokens? Cada uno 3700 A ver 22, 44,000 50, 60,000 en Plus Token A ver, a ver, a ver, a ver Es velocidad y carisma este cabron Vea el carisma 103, de que? Un millón 131, 127 21, 31, ok 22, 18 22, 18 22, 22 23, 32, 33, 35, 34 4 38, 37, 37, 38 Power y velocidad 3 Velocidad y carisma Aquí se lo he hecho Si a la velocidad de carisma porque subo estas van a quedar mas altas que la verga Ok Ahora vamos a ver como se ve con momentum el perro Uy a bitch 194, 194, 199, 199 Ricky Ramon A 260 Pena es la mas alta Lo le dio por un chinguelo Y Gargano Gano Gargano Le gana por cuanto? 50.000 dice aqui Y este 15.000 Se lo lleva por un buen rato el pinche este wey Listo para la proxima temporada wey Pfff Riky Shuetos No 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 No